¿Qué es la mafia chavista? La clase media, la acomodada y la menos acomodada, ya se maneja en dólares hace muchos años. Y en los segmentos populares, de abajo hacia arriba, desde el lumpen de lampa, que cobre en dólares y trabaja en dólares con las redes de narcotráfico y las cárceles, ¿cómo se llaman? Los planes, los jefes desde la cárcel y sus mafias imponen rescates, secuestros, atracos, todos ellos buscan ese dólar. El país entero entendió que no hay una moneda nacional, sino como subterfugio, como auxiliar, como una moneda allí que le sirve para llevar una contabilidad casi surrealista. Existe todavía un bolívar que, para que tengas una idea, al bolívar original de antes de Chávez habría que agregarle por lo menos 20 ceros. Y entonces te resultaría que, no sé, un caramelo de hoy debe costar un millón de bolívares de antes, de hace 15, 20 años. No hay manera de moverse en bolívares en Venezuela, salvo por entonces los débitos en una cuenta bancaria que tú debes nutrir en dólares, que te lo cambian por fin a un precio más o menos legal, que hasta ahora era dólar negro, mercado negro, mercado ilegal. Bueno, por fin se aceptó que hay entonces un precio real del dólar medido, por ahora está en los, creo que, ya vaya, ya te digo, serían en los 2 millones, en los 2 millones de bolívares más o menos, un dólar, 2 millones de bolívares. Eso significa que un jubilado universitario que recibía 7, 6 millones de bolívares, bueno, lo que está ganando es 4, 5, 6 dólares, no sé a cuánto está cada categoría de jubilado. Pero en todo caso, esa locura, esa irrealidad, esa ficción de una economía del bolívar, eso ya no existe para los efectos, por ejemplo, de quien va a comprar en cada que en algún sitio donde haya muchas mercancías, las va a conseguir de lujo, con exquisiteces y, qué sé yo, y todo el confort posible en las instalaciones de lo que se llaman los bodegones o supermercados de clase, de primera clase, donde, por supuesto, pagas en dólares. Y recibes, a cambio, recibes bolívares en algún vuelco, no, no, tú pagas en dólares con una tarjeta. Y si vas a pagar en bolívares, te lo confieso que esa parte, se me olvidó preguntarla, tú puedes ir al supermercado y pagar en bolívares con una cuenta de banco donde tienes muchos millones de bolívares. Bueno, eventualmente debería ser legal, pues no puede negarse a aceptar el curso legal del bolívar. Pero entonces tienes que pagar, por ejemplo, por un kilo de pescado, ocho, diez millones de bolívares. Si haces un mercado, digamos, de un carrito lleno de cosas, estamos hablando de dos, trescientos dólares. Estamos hablando, entonces, de seiscientos, setecientos millones de bolívares. Y solo así, entiendes, con esos guarismos de locura, puedes entender esa economía artificial completamente, en la que se mueve, aterrizada en los dólares, la alta burocracia, los militares, el AMPA, los importadores, exportadores, los expendedores de gasolina. Esa es la moneda real. ¿Qué es lo que he dicho? Bueno, chicos, pero págame en dólares entonces, ya que todos los gastos se hacen en dólares. Tú vas a reparar una nevera, te cuesta treinta, cuarenta dólares, vas a reparar un automóvil, vas a comprar un caucho, que si yo te cuesta no sé cuántos dólares, vas a pagar el condominio de tu edificio y ahora te piden cuarenta, cincuenta dólares. ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿cuándo vamos a ganar en una moneda en la que uno pueda comprar para comer o pagar las cosas que necesite? Porque no te dan, tampoco te dan bolívares en efectivo. El efectivo que circula es el de, digamos, la, ¿cómo se llama? La tramposa maña de que circulan los billetes de cinco dólares. Cinco, diez, quince, veinte, el de a uno cada vez menos. Resultado que no hay precios bajitos para nada, porque todo está sencillamente artificialmente manipulado por ese pase al dólar masivo, pero tramposo al mismo tiempo, porque los precios en dólares a veces duplican los de Miami. Por lo mismo que tú comprarías en Miami un par de kilos de harina de maíz, por ejemplo, allá te vale el doble. Por lo que te cuesta un dólar, allá te vale dos o tres. Entonces, ¿cómo es esta historia? Exigimos que se nos paguen dólares los empleados públicos, porque muchos ya están dolarizados en algunas categorías de trabajadores especializados, los que trabajan a domicilio, los que, hey, los parqueros que te ayudan a llevar el automóvil, los misioneros en los restaurantes, todo eso está dolarizado. Pero entonces, el empleado público no está dolarizado. O sea, él sigue ganando cuatro o cinco dólares mensuales. Y aquí en Estados Unidos, el peor salario es diez dólares la hora. Ahora, entonces, para tú ganarte diez dólares, en Venezuela tienes que trabajar todo un mes o quince días o dos meses para ganarte diez dólares. Ya va, pues si eso te gana aquí en una sola hora. O sea, ese absurdo de esa economía dolarizada, para ellos, pero no para el trabajador, nosotros decimos basta esta locura. Paguen en dólares. Señor Maduro, usted quiere tener empleados públicos, páguenlo en dólares, para que puedan sobrevivir con algún mercado, por lo menos de cien, doscientos dólares mensuales, que tengamos el peor salario de América Latina, pero que lo tengamos en dólares, para poder entonces pensar que con un salario de un mes, tú puedes ir a un mercado y comprar ocho, diez, quince artículos, por lo menos. Pero esto de no tener sino para uno, dos o tres artículos, porque te han pagado diez dólares en Bolívar, eso no tiene más sentido, Dios mío. Y bien, es una consigna necesaria. Yo la empecé a difundir cuando veo que hay una manifestación de médicos de distintos puntos del país. ¿Dónde exigen esto? Páguenme en dólares. Ajá, y el gobierno, ¿qué va a decir? Ya le dijo a un desdichado militante comunista allí que cambió de idea sobre no seguir apoyando a su gran presidente obrero Maduro, y entonces, chico, el tipo pide salario en dólares, Secretario General de Partido Comunista. Le han dicho hasta del mal que se va a morir, además de agente del imperio y enemigo de la clase obrera, porque pidió que se pagara en dólares también. Resultado, hemos pasado la lista de enemigos número uno del régimen al pedirle que el gobierno pague a los empleados de Venezuela, a los empleados del Estado, su salario en dólares. Pócalo, ¿cuánto es? Tiene que poder comprar con esos dólares. Y es difícil imaginarse un salario menor de 100, 150 euros para medirlo en euros. ¡Mensuales! Estoy hablando de mensuales. Bueno, eso sería una fortuna, 150, 200 dólares por mes. Sería una fortuna porque ahora solo reciben 5 o 6 dólares al cambio en Bolívar, el que no compra, que no puedes usar lo demás porque no hay plata en efectivo. ¿Viste el enredo en el que estamos metidos? Bueno, ese es el resultado final de esta economía vudú del chavismo que reventó la economía, reventó los salarios, reventó los ingresos, reventó los alquileres, reventó todo lo que signifique transacción en una economía capitalista. Y ahora quedamos en esta especie de locura nacional dirigida por estos zampones.